¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 17 de Assassin's Creed Odyssey. Tengo mucho que decir y mucho que hacer, así que preparaos porque voy a ir como una moto. Lo primero, cuando terminamos la parte de Pericles, en Atenas, se desbloquean tres misiones de Sócrates, secundarias, ¿vale? Tres misiones secundarias. Cuando completas la primera, te da la segunda misión, y cuando completas la segunda misión, te da la tercera misión. Cuando completas esa tercera misión secundaria de Sócrates, se te revela un nuevo miembro del culto, automáticamente. Es este, Hermipo. Y lo tenemos justo aquí al lado. ¡Hala! Uno menos. Déjame que confirme. Perfecto, yo en todas las espaldas odio el puñalazo ese. ¡Cremísima! Ya tenemos a otro miembro del culto muerto. Es que quiero que estéis así un poquito informados de cómo va el panorama. Ya tenemos cuatro muertos. Nos faltaría este quinto, que ya cuando lo descubra, pues os lo contaré. Y después, por supuesto, mostraré cómo matamos a ti. ¡Hue puta! Veamos qué pista hemos descubierto. Mierda, no sé cuál teníamos, así que no sé cuál hemos desbloqueado. La Sabia es una espía, la Sabia se llama La Sombra, la Sabia espera en un Agora, y la Sabia se llama Nyx. ¡Hum! ¡Interesting, interesting, interesting, interesting! ¡Muy bien! Lo siguiente que vamos a hacer es también ver estas pistas, ¿vale? Que no os las mostré en el vídeo anterior. Una pista sobre el miembro del culto se perdió en una encenada de la costa del Saqueador, en Acaya. ¡Uh! A ver, por aquí... Al Sabio se le considera sensato. Puede encontrar al Sabio en una fortaleza del culto. El Sabio participa en el comercio marítimo. Vale, este va a ser un poquito más complicado. Este sí que lo vamos a poder matar porque es Ojos de Cosmos. Y Ojos de Cosmos es... Odisea... Quitamos, quitamos... De nivel 22, así que este sí podemos matarlo. Pero ya después vemos que del nivel 22 pasas al 37. Ya estos van a costar un poquito más. Mucho más, diría yo. Pues nada, como estaba diciendo, lo siguiente que vamos a hacer es mejorar la lanza. Vamos para allá. Muy bien, ya estamos por aquí. Creo que tenemos 8 o 9 triángulos de esos. ¿Vale? Así que nos van a sobrar un par de ellos. Forja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Guay, 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 guay. Muy bien, muy bien. Se van a enterar los malparidos. Perfecto, nos dan puntos de experiencia por completar la misión. A ver, a ver, 7.000, no está mal. Chachi. Muy, muy, muy bien. Tenemos al personaje a nivel 24. ¿Vale? Invertí el punto que conseguí cuando llegué al 24 en esta habilidad silencio absoluto. Actúa con el silencio de una sombra. Se reduce el ruido en movimiento y asesinato. Seguro que nos viene muy bien. Lo siguiente que tocaría hacer, vamos a comprobar cuánto... Mira, me sobra uno que es el tío que acabo de matar. Muy bien, vale. Y al tío que maté me dio uno de estos a nivel 22 que... ¡Ni, peor! Me da menos protección como posible. Bueno, no pasa nada. Seguimos. La siguiente misión que tenemos que hacer, tú, ¿no? Es... Una de estas. Esta misma. Tengo una buena noticia. He estado antes haciendo una de estas cositas. A ver cómo... Esto, esto, lecho de muerte de Ariadna, ¿vale? Viajé rápido aquí. Dije, coño, este no lo tengo hecho. Voy a hacerlo porque aquí hay tablillas antiguas, ¿vale? En todos los sitios de estos... Todas las ruinas de este estilo te dan tablillas, ¿vale? Y ya sabéis que las tablillas son necesarias para mejorar el barco, ¿no? Y estamos en una zona en la que necesito mejorar el barco porque los tíos son muy fuertes. Pues entonces dije, coño, esta la voy a pillarlo. Lo pillé. Y cuando consigues matar... Lo que pone ahí, mata al jefe del clan, ¿vale? Te da información sobre este miembro del culto. Así que vamos aquí a revelarlo in situ. Árpalo está con sus seguidores en una cueva de la isla de Zeus. Ah. Seguiré a Deimos hasta el inframundo. Mis hordas nos acompañarán. ¿De qué va este, cabrón? Está haciendo cosplay. Zeus, 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 me suena. Zeus yo juraría que lo había visto por algún lado, ¿no? Bueno, aquí. Aquí está Zeus. Vale, pues mira, el tío está de fábula porque... Está al lado de una atalaya, cabrón. Este va a ser el próximo que me cargue, jodido. Y es de nivel 22, así que... Lo tenemos sencillito. A ver, déjate ahí, atracamos. Y ahora usamos a Ícaro, mientras estos atracan. ¿Esto? Ah, crema. Bueno, encuentra y libera a Eneas. El barco de Eneas fue enviado a Paros en una misión diplomática. Ya sabéis que no regresó. No regresó por motivos obvios. Por cierto, seguro que alguno tiene curiosidad. ¿Cuánto cuesta mejorar la lanza ahora? Antes costaba 7. Ahora tiene que ser... Nivel 4 tal, 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 tal. Segunda de... No lo sé. Nivel 4 de 6. Brilla. Adrenalina. Siguiente nivel. Consumo. Tal. Ni puta idea. Ya sé dónde lo pone. En misiones. En misiones creo que sí, ¿no? A ver... Aquí sí. ¿Ves? Uno de nueve. Nada, necesitamos ocho más. Uy. Saqueo, ya están muertos. No van a necesitar el dinero ni nada de eso. Oye, muchacho, ¿qué fue? Cuéntame, cuéntame. ¿No hay más supervivientes? Se los llevaron. Yo no iba a durar vivo hasta Paros. ¿Qué ocurrió? Íbamos a pactar la tregua. Paros atacó. ¿Y tu capitán Eneas? Se lo llevaron. Con ellos. Lo sabía. Lo sabía. ¿Por qué no matarlo? Por Fénix. Si vive, negociarán con ella. Ja, 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 ja. Lo encontraré. Haz que paguen. ¿Se murió? ¿En serio? ¿Se murió? No puede ser. De verdad, tío. De verdad, chacho. Ah, qué cabrones lo de Ubisoft, tío. Son muy malas personas. Hostia, hostia. Tú, un león ahí, un tigre, ¿eh? Cuidado, cuidado. Dios, pobre soldado, ¿no? O sea, lleva resistiendo ahí una semana. Hasta que yo llegara, cabrón. Y cuando llego, pa, se muere. Mira, mira, mira. Jabalí versus... Yo creo que ha ganado el león, ¿eh? O el tigre. No sé la diferencia ahora mismo. ¡Eh! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Yo no quiero enfrentarme a un puto jabalí. Tengo que ir ahí. Tengo que salvar al muchacho ese. Y, por cierto, está jodidamente alto, ¿no? Su puta madre. ¿Estás siguiendo, en serio? Tú me estás vacilando, tronco. Me estás vacilando. ¿Tú quieres que yo te pegue, chico? Tú quieres que yo te pegue. Oye, oye, yo te pego, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Ahora oye. Y, pues, puta, vení. Vení aquí. Vení. ¡Venga! Verga, le di a la X, tío. Este juego es así. Tengo un poquito de daño. A ver, vamos. Mina de mármol fortificada. Vale. Y hay una atalaya. Me gusta. Vamos a seguir subiendo un poquito. Oh, 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 oh. ¿Este? ¿Este, pescador? Uy, chicos, esto está alto, ¿eh? No es por nada, pero mal sitio para poner lo de la hoguera ahí. A ver, que mal, mal, tampoco, ¿no? Porque está en una zona alta, el humo le llega más rápido. No sé. Yo qué sé. Es más fácil de verlo. Pero, hermano, ¿en qué pasa? ¿Ve ahí de arriba, jodido? Lo digo porque no hay nadie cubriendo esa zona. No hay nadie por aquí. Con que te cargues al tío este, ya está. Los otros no le van a dar tiempo de subir. Me los cargo antes. Por cierto, había un mercenario por ahí, ¿eh? Pero no nos está siguiendo. ¡Dios! Tremendo ejército, jodido. Ni los caminantes blancos, ¿eh? ¡Su puta madre! ¡Guau, mi amigo! ¿Falta alguno más? Mira, 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 pero que mira que todavía... Madre mía. Con este equipo, el Madrid sí que ganaría los partidos. No como ahora. Que son unos mierdecillas. Pues nada, ya está, jodido. Marcado todo lo que he podido, mi gente. Joy, dime que no hay más, porque... Uy, mira, este está cerquita. Espera, espera. Dale, por aquí. Si no quiero luchar, debo esconderme. ¡Su puta madre! ¡Joder! Tuviste suerte. ¡Ay, se fue! Cerdo. Chache, pero es que encima... Son colegas, tío. Están ahí... Reuniéndose, hablando, pasándose... Pasando juntos el tiempo. Así que mejor los dejo por ahí. Vale, espérate. Por aquí no hay... Sí, sí, hay. ¡A robar flechas! Que me encanta. Mira, por aquí hay uno. Es un tío de estos que probablemente no le mate con el asesinato. Tenga que usar el asesinato letal. Sí. Tenía pinta de fuerte. Muy bien. No creo que tengamos problemas con un cadáver de estos. Pero bueno, lo dejo por aquí. Esto... Me encanta subirme. Me subí, ¿no? Ahí te quedas. Saqueo esto. ¡Oh, oh, oh! Muchacho. Vamos a ver qué vas a hacer, ¿eh? No delates mi posición. No, no, rápido, no. Sin prisa. Deja que me cargue esto. No creo que ningún hijo está... De la señal. Hombre, yo creo que si el tío escapa, te vas a por la montaña. Esto es muy sencillo. Este muere de una. Crema, tío. Este tío, en vez de estar mirando para allí... Está mirando para... Vale. Vamos a bajar por aquí. A ver si con suerte este lo podemos matar. Yo creo que sí. Es el típico paquetillo, aunque sea capitán. ¿Ves? Cuidado con el cadáver. Que no se caiga, que no se caiga, que no se... Se cae. ¿Tronco? 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 ¿Por qué no saltaste? Es que este tío es gilipollas. Este tío es gilipollas, tío. ¿Por qué no saltó? Venga ya, tío. Maldita ía de mierda, loco. Maldita ía de mierda. Dios. Qué asco. Qué asco, tío. ¿Por qué, Wisho? ¿Por qué haces tremendas mierdas, loco? Solo tenía que saltar, hermano. Ni que esto fuera muy difícil. Ah, encima ahora se lo cargaron, tío. No me jodas, hermano. No me jodas. Tío, es que murió por gilipollas, tío. Venga ya, tío. Esto es una puta vergüenza de juego, tío. Esto es una puta vergüenza de juego. La ía pega brincos como si fueran canguros. Pero oye, oye, oye. El nuestro no. El nuestro no. El nuestro es gilipollas. Por lo que parece, si no sabe, pega un salto. Vale. Puta madre. Puta madre, tío. Me encanta. Me encanta. Me encantan los dobles raseros. Me flipan. Dios mío. Pues nada. Esta gente me los cargo y que me den por el culo. Me los cargo y sigo con la maldita misión de mierda esta, ¿vale? Porque a mí me acaban de tocar mucho los cojones. Muchísimo, tío. Estoy muy cabreado. Muy, muy cabreado. Perder una misión por culpa de un mal diseño del juego. Lo peor que pueda haber. El hundimiento completado. ¿Qué coño? A ver, señores. Ya me he pegado un buen ratito en aquella isla. Me he calmado un poquito. Y vamos a analizar fríamente qué cojones acaba de pasar. Es decir, estamos haciendo la misión. Tranquilamente. Nuestra IA, en vez de saltar y salvarse, decidió... No, voy a subir las escaleras. Voy a volverlas a bajar. Y en vez de huir, me voy a quedar dentro y enfrentarme a los soldados. ¿Vale? Hace dos cosas estúpidas, ¿no? No saltar y no huir por la gran puerta abierta que había, ¿no? Muy bien. Muy bien. Por culpa de eso, muere. Gilipollas, totalmente. Gilipollas. Rotundamente un gilipollas esa IA. Pero después, me quedé yo en ese sitio. Matando a la gente. Que, por cierto, vinieron mercenarios por un tubo. Como si esto fuera el GTA. Y nosotros fuéramos un protagonista matando gente al Tuntún. Pues lo mismo. Venían mercenarios a diestro y siniestro. Mataba a uno, venía a otro. Venían, venían. No paraban de venir. Y en esto, que estoy matando gente. Y capturando estas cosillas. De repente. Pero yo sin hacer nada, ¿eh? Misión completada. Los barcos de paros bloquean el puerto. Que los dioses se lleven a Silano y a su culto. ¿No se cansan de entrometerse? Diles que voy ahora. ¿Un bloqueo? Me negué a pagar tributo a Atenas. Y Paros está aprovechando la situación. Ya no podremos atacar primero. Puedo ir con mi barco y despejar el puerto. ¿Tú contra toda una barricada? A no ser que haya un bujo y desaparezcan los barcos, ¿no? Que puede ocurrir. No es por nada. Pero yo no le he dicho a la mamá que el pibe aquel está muerto ni nada. O sea, yo no lo entiendo. Menos mal que pude mejorar un filetín el barco. Comprar dos mejoras más. Veremos qué tal sale esto. Invoquemos a nuestro barco como si de una carta de lluvia se tratara. Que respawnee aquí por arte de magia. Tú imagínate la cara de estos ahí tranquilamente. Están asediados. Vamos a por ellos. Y de repente hago yo un surprise. Ahí está. Están saboreando la victoria. Si esta noche cenaremos en el... No, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos en Matrix? ¿Cómo apareció ese barco ahí? Pues nada, gente. Deseame suerte. Yus. ¡Cuidado que nos atacan! ¡Pecadores! ¡Cuidado! ¡Joder! Estoy cubriendo mi sueño. Ya está. El enemigo dispara allá. Más. Mierda. ¡Uh! ¡Wow! ¡Morí! Bien. Vale, ya lo tenemos casi. Bien. Crema. ¡Cuidado! Estoy cubriendo. Frena. ¡Joder! Vamos. Vale, vale. Con esto. Un poco enemigo. Cuidado. Toma. ¡Hijote puta! Bien. Vamos. Cuidado. Curios. Bien. Yus. ¡Hijo de puta! Vamos ahí. Cuidado que nos atacan. Pues nosotros también. Y de fuego. Y jabalinas. Vamos. Vamos. Ahí ya saco. ¡Cuidado! ¡Oh putas! ¡Joder conmigo, cabrones! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡No pueden navegar! ¡No, no! Yo no quiero abordar. Eso es una pérdida de tiempo. Ya sabéis que dependiendo si lo partes por la mitana, si lo abordas obtienes distintos beneficios. Ya sea que se cure más el barco, obtienes más recursos y esas cosas. Pero... ¡Nieh! Yo quiero cargármelo ya. ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Vamos para allá! ¿Qué estás haciendo tú ahí, maldito pecador? Dejaste a tu colega ahí en defenso. ¡Sí! ¡Vamos muy justo! 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 ¡Perga! ¡Toma ahí! ¡Lanzad! ¡Apacad! ¡Apacad! ¡Tómalo ahí! ¡Joder putas! ¡Al abordaje! Este sí porque es el último. ¡Vamos! 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 ¿Dónde me quedas ahí buggeado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acompañadme! ¡Fieles aliados! ¡Venid conmigo! ¡No me abandonéis que estoy solo aquí! ¡Hue putas! ¡A la pinche verga! ¡Tos cabrones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que son muy de pecar estos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vale, vale! ¡Ya van llegando aquí los compatriotas! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Que hay mucha gente! ¡Vamos! ¡Y pateo! ¡Y pateo el balón! ¡Vaya nombre de mierda! ¡Vaya nombre de mierda! ¡Me estoy redimiendo! ¡Eh! ¡Me lo pido, me lo pido, me lo pido! ¡Me lo pido! ¡No! ¡Hue puta! ¡Asesino! Vamos a por este Mientras aquel se ahoga Mira, tiene un escudo Y no lo usa ¡Qué grande! ¡Ah! Abordaje completado, cabrón Y este está ahí ¡Se murió! ¡Me dio sida! ¡Y se murió ahí en el agua, tío! ¡Qué cojones! ¡Me llevo esto! ¡Me llevo esto! ¡Esto! 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 ¡Esto ya se mamó! ¡Casa recompensa! ¡Tócate los huevos! ¡Por hundir barcos! ¡Venga, hombre! ¡Qué parte de la historia, huevón! ¡Muy bien, chicas! ¡Hemos hecho un gran trabajo! Pues sí, se nos ha dado bien Las cosas como son Me esperaba más resistencia Teniendo en cuenta que esta zona Era como súper difícil, ¿no? Y mi barco era un trozo de mierda Se suponía Pero bueno, parece que con las dos mejoras Equilibre un poco la balanza Que después, ¿eh? Estás asombrada, ¿verdad? Yo estoy asombrada, mi niña ¿Por qué miran para el cielo? ¿Por qué miran para el cielo? ¿Por qué miran para el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya casi estamos ¿Pimo? Estamos embarcados Los barcos están a tus órdenes ¿Casandra? Un momento ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Desde luego ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla Y la intromisión del culto Nada Pero hay que hablar en privado Desde luego Lo que necesites Cuenta Detendremos al culto Sí Cuando volvamos a la conia Correremos riesgos Vale Siempre los corro Igual que tú Aquí sé en quién puedo confiar Aquí sé en quién puedo confiar Habría jurado lo mismo de Esparta Pero estas nuevas sobre el rey ¿Ha averiguado a Aspasia que rey colabora con el culto? Por lo que sé Los dos Acabaremos con la corrupción de Esparta A toda costa Cuenta conmigo Para hacerles frente Sí Por todo lo que nos han arrebatado Y tu hermano Lo encontraremos Ven cuando estés lista ¿Lista para zarpar? Sí Estoy lista Lo estoy Lo dejo en tus manos Con tu escudo O sobre él Daremos un golpe al culto En toda la mandíbula Ahí ¡Pam! Sanji Hombre, esta espada que me ganan de dan No No Nivel 25 ¡Suru! Mira aquí ¡A la mamá! ¡Quitaos! A lo mejor Cuando complete esta misión De frente unido Puedo reclutar a mi madre para el barco Como hice con... Bueno Ibi me lo dieron gratis ¿No? Al fin y al cabo fue por... Por... Por tener la edición deluxe Y esas cosas Pero bueno A mi amante Odessa ¿No? Que mira Está guay Aunque para poner a un tercer lugar teniente Tendría que comprar una mejora de... Es este ¿No? Sí Este Que podría comprarla siempre y cuando tuviera más tablillas Pero encontraré Espero encontrar Espero encontrar Bueno Veamos las habilidades Yo creo que me lo voy a gastar Es que ya va siendo hora de invertir en esta o en esta tío Puede que en esta sea clave Y esta no la puedo comprar Así que puedo Quiero comprar esta Necesito mejorar esta tío Lo máximo posible A toda costa Porque es que no la estoy usando Porque... Porque ya sabéis que hay muchos enemigos O sea La habilidad en 1-3 En 1-3 como la teníamos Quitaba el 100% De... De daño en asesinato Ya sabéis que hay muchos enemigos Que yo no puedo matar Con el asesinato normal Tengo que usar siempre el asesinato... Letal ¿No? Entonces claro Si uso esa habilidad Y después no mato al enemigo Pues... Me quedo expuesto No quiero eso Básicamente los únicos que estoy pudiendo matar Con el asesinato básico Son a los soldados rasos Desde que tengan ya un casco con un cepillo en la cabeza Esos tíos ya no los puedo matar Y si son de los grandes fuertes Tampoco A eso siempre asesinato letal Entonces claro Estoy a ver si mejoro esa habilidad un poquito más Para asegurarme de matarlos Entonces sí que la podré usar un poquito más Vamos mi equipo Mi gente Vamos a por ellos Vamos a tomar paridos Se van a enterar Tío de puta Por cual voy primero Yo que sé Están todos de frente Vamos a por este Vamos a por este Que tiene cara gilipollas Vamos Ya te doy Tome Deja que nos coloquemos Espérate Vamos a darle Vamos a darle Vamos No puedo lanzar para atrás Cuidado Vale Que lo intente Cuidado Coño Que se cargan ellos mismos Cuidado Cuidado Márate ya Joder Moríos Bien Mierda Mierda A ver A ver Donde está Aquel me lo cargué yo A hundir Creo Toma ahí Gira 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 Vale Crema Bien Vamos 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 Lo cargo así Que hay prisa Hay unas jabalinas Cuidado Curioso Vamos Toma ahí Uh Mira Hay un viento del culto ahí Al loro Vamos a por este Vamos a por estos Bien Vamos a por estos Que son más fáciles de matar Bien Awesome Voy al abordaje Para Creo que Abordar Consigues más vida Para el barco A ver Si muere Lul Un bugazo Que te cagas Pero si Mira Mira Ya están Casi muriendo Si Creo que si Crema Tío Si ya los empieza a matar Fenomenal Tío Vamos Vamos equipo Dreamteam Firepower Power Pishipu Papiro No sé Tío Que coño Está diciendo Se me fue la hora Tío Quería decir algo Y de repente Palabras Hay a lo loco Ahí estamos Cuidado Toma Te dejo que te lo cargues Y hue Puta Ese también se va a ahogar Casiado Tú La bandija pecadora De la pradera A la mierda O sea Yo leen con flechazos Espera Ahí Ahí va Ah mira Aquí hay uno No me lo pide Quiero la experiencia Ay creo que no me dio experiencia Ni O sea Yo yo sí Que hace Y su video Tío Cuidado Y le voy Lo mandé Para mi barco Mátenlo Mátenlo Espera 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 Saluda el barco restaurado Lo que te dije Asaltar aquí A los barquillos Te recupera más vida Te la recupera entera Crema Tío Crema ¿Dónde está el otro Jodido? Ah Míralo allí Esperando Está observando Es un bolleur De eso Ya está ¿No? Ya Quedito lo que Vamos Así se hunde ya Venga Fuera Úndete Vamos Velocidad de trayecto Esos tíos han pasado De mi Ahora verás Que de repente Va a salir El indicador De avistamiento Uy Hostia ¿Ves que te dije? ¿Dónde está comentando? Y recuperan toda la vida Líos de puta Bien Desincamos fuego Con un duelo De 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 varios Crema No llego Joder Vamos Gira 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 Venga Vamos Un poquito más Venga Que ya estamos Esto le va a doler Toma Tranquilo Que eso ya lo tenemos Si, 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 si Por supuesto Este es La borraje Vamos Y cerca El salto El tigre Te vas a enterar Mira, 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 mira Cuando me pueda mover Cuando me pueda Ah, no le puedo hacer la habilidad Tío Que me Pero salta el marco Gilipo Ya Si desde ahí llegabas Hombre No me estés odiando Te escalas montañas En un play Y no llegas ahí Es que hombre No me jagas Ya eres Un pastelito Joder Fuera de aquí Vamos a por el pastel Chayo Muerte ya Andes Pesado El chiquillo Pómalo ahí Los grasos Muchachos Mata al líder De cualquier región Con pocos recursos Excepto no sé qué Cuidado Este tío es más duro Que el El miembro del culto Escoria nazi Tú 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 eres el siguiente Seguro Yo Mandé El escudo A tú Te odio Venga Ven aquí Pero no No le dejas al aire Muchachos Tiene un poquito De honra Se iba a curar Así que aproveché Mátalo No, no Espérate Esta de aquí Muy bien A ver No hay nada que Me pueda llevar De acá Porque parece que no O sea Es el barco Más crema de todos Pero no tiene un euro No tiene ni un cofre No tiene nada Qué mierda A ver si cuando se hunda Puedo sacar algo Sumo el mando Qué coño Ese quién es La puta concha De la lona Muchachos Esos son mercenarios Esos son mercenarios Qué cojones Espera, espera A ver Tengo que ir Para allí Vamos a saquear Vamos a saquear Vamos a saquear Mercenarios Madre mía Joder Uno no puede Luchar contra el enemigo Sin que Le vengan mercenarios ¿Sabes? Qué fuerte Que es una guerra ¿Sabes? Te voy a pedir una guerra Y aún así No sé Pero bueno Ha estado guay Ha estado guay No soy muy yo De las batallas navales Han saturado bastante La saga Con este tema Y probablemente Una de las cosas Que ya menos le gusta A los usuarios ¿No? En el Assassin's Creed 3 Mira, estuvo bien Fue innovador Pero ya después El 4 básicamente Se basó en eso Es que ya Ya cansaba un poco Pero bueno Siempre lo suelen Ir poniendo Lo suelen poner En los juegos Los Assassin's Creed Recuerdo que En el Origins Solo Había Batallas navales Cuando manejabas A A las posas De Vayek ¿No? Y eso estaba bien ¿No? Porque simplemente Eran esas partes Y ya está Ya está tío Ya está No más Lo mínimo De batallas Navales Por favor Ubisoft Te lo suplicamos Si quieres batalla Navales Saca el juego Ese de los barcos Que vas a sacar Que es un copypaste Del Assassin's Creed 4 Ya está Ya está Te hemos hecho mucho Por su gente Pero Hay que mirar más allá Y destruir al culto Son ubicuos Pero invisibles Sus seguidores Son incontables ¿Por dónde empezar? Cortaremos cabezas De una en una Hasta que estén ciegos Indefensos Esparta ¿Esparta? Aún tengo Influencia Y aliados Buscaremos Apoyos Y limpiaremos Nuestra casa Para dar ejemplo Al mundo Será peligroso Son muy Influyentes En Esparta ¿No crees Que es hora De volver? Tú y yo Tengo que hacer Algunas cosas antes Cuando estés lista Zarparemos Hacia la coña Creo que debes Hacer algo antes ¿Qué? Encontrar A tu padre ¿Quién es? No es un hombre Fácil de describir Es muchas cosas Pero sólo podrás Comprenderlo Cuando le conozcas No me la vas a ver ¿Qué joder? Hay detalles Que sólo él sabe Cuando lo conozcas Lo entenderás ¿Cabrón? Lo que buscas Está en la isla De Tera He dado el rumbo A tu navegante Nos vemos En la coña Allí está Que Poseidón Te guarde Feliz viaje Tera Tío Que A ver si mi padre Va a ser una paloma ¿Eh? La paloma De la Virgen María Y todo ese rollo Porque Tanto secretismo O sea ¿Qué le cuesta Decirme quién es? No Es que él Sabe cosas Y detalles Y Pero a ver ¿Y tú no lo sabes? Que Que es mi padre O sea Tuviste un coito con él Tuviste que conocerlo Antes Seguramente O yo ¿Qué coño sé? ¿No? O sea Puede ser que haya Tanto misterio Dime quién coño es Del culto no es Del culto no es Pero No sé Es que es muy raro Muy raro Muy raro Yo creo que es una paloma Sí Para mí es una paloma Ya veremos Ya veremos después A ver La mis Pero a ver Ubisoft Ubisoft Desde aquí Mira Desde un usuario De un jugador A una desarrolladora ¿Vale? Esto no lo puedes hacer ¿Vale? Esto es una cochinada Es una asquerosidad Somos nivel 25 Está diciendo que Tenemos que subir A nivel 32 Para poder continuar La historia Para poder continuar La historia Con esto Ubisoft consigue dos cosas ¿Vale? Te lo voy a explicar Alargar el juego Muchísimo Con sus misiones Secundarias Que son aburridísimas Porque si fueran divertidas Como en el God of War Como en el de Witcher 3 Pues oye Yo las hago Las hago Porque son divertidas Pero son una mierda Son una mierda Las mismas misiones Que hacemos Las misiones principales Hacemos las misiones Secundarias Que es capturar cosas Matar gente Y ya está Y el diálogo Es una mierda Así que Estás alargando el juego Mal Muy mal Segunda cosa que consiguen Que te vayas a la tienda Que te vayas a Ahorros de tiempo Y te compres Tranquilamente Potenciador permanente De experiencia Paquete de potenciador permanente Y estas cosas Te compres esto Que te gastes Tu dinero real En comprarte Un maldito Potenciador de experiencia Para poder ganar Más experiencia Y poder continuar La historia Eso es lo que consigue Ubisoft A largar el juego Y Racanear Dinero Dinero real De los usuarios Que yo no quiero hacer Las secundarias Pero me están obligando Están obligando Y hay que hacer Muchas Muchas Porque somos nivel 25 Hay que hacer muchas Muchas para llegar al 32 Muchísimas Esto Que probablemente No pueda subir ningún video Más hoy Directamente Porque no No voy a poder Imposible Llegar al 32 Y eso es lo que consigue Ubisoft ¿No? Eso es lo que consigue Ubisoft Que asco de compañía Una vergüenza Una vergüenza Y por aquí vamos a ir terminando Como dije Seguramente no suba un video Pero a lo mejor Intentaré hacer algún directo Ya que el pibe de Movistar Vino por mi casa En teoría se solucionó el problema De la conexión Y a lo mejor Sí que puedo hacer directos ¿Vale? Lo intentaré durante la tarde Y veremos si el directo Se mantiene En directo Y no se cae Y hacemos así Un par de misiones secundarias Que valen verga Pero yo que sé Para que veáis un poquito Y de paso Interactuemos un poco también No sé No sé Ya veremos Qué ocurre Si os ha gustado el video Pues no os olvidéis De darle al like De suscribiros al canal Y recordad Que podéis seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Instagram Y Facebook Hasta la próxima Campeones Adiós